Seguimos recorriendo la región y en directo desde el Festival de Tríos en Ipiales, Nariño. Está Estefanía Tavima del canal regional de Televisión Telepacífico. Estefanía, buenas noches, adelante. Angélica, ¿cómo está? Buenas noches. Pues efectivamente yo la saludo en este momento desde Ipiales. En esta decimosegunda versión de Ipiales, cuna de grandes tríos. Un festival no solamente nacional, sino internacional, que en esta oportunidad nos regalará la música romántica en todo su esplendor. Serán 25 tríos que podremos disfrutar entre hoy y mañana, domingo, y nosotros como canal regional hacemos presencia. Para hablarnos acerca de eso se encuentra con nosotros Caterina Auz, que es la coordinadora del festival. Caterine, bienvenida a Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias, qué gusto poder estar aquí con ustedes, darles la bienvenida nuevamente por cuarto año consecutivo a nuestra ciudad, a nuestro festival Ipiales, cuna de grandes tríos. Para nosotros es un honor poder disfrutar de todo lo relacionado con la música de cuerdas, con la música de trío. Hoy vamos a disfrutar precisamente, desde muy temprano, hemos ya estado aquí haciendo presencia en la Plaza 20 de Julio. 11 tríos más los tres invitados especiales internacionales. Así es, tuvimos la oportunidad de iniciar nuestra programación desde las 6 de la tarde, con la Escuela de Cuerdas Cruzadas, donde niños desde los 8 años de edad inician en este tema de tríos. Es una experiencia muy bonita el que en Ipiales sea verdaderamente donde nace la cuna de las grandes tríos. Caterine, en esta plaza, la principal de Ipiales, vamos a tener aproximadamente 15 mil personas. ¿Por qué nuestros televidentes en este momento no se pueden perder este festival? Bueno, lastimosamente, la distancia de algunas personas no han hecho que puedan llegar ellos hasta la ciudad de Ipiales, pero Telepacífico nos brinda esa oportunidad, de aquellas personas que están desde sus casas puedan sentir el festival como cercano a sus corazones. Caterine, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Muchísimas gracias. Desde Ipiales, desde la Plaza 20 de Julio, los invito para que todos ustedes se conecten con nuestra señal con Pacífico Vivo a partir de las 9 de la noche. Hasta pronto.